¡Puerto Rico gana! Y ya comienza la hora más divertida de la televisión puertorriqueña, ¡Puerto Rico gana! Y ahora con ustedes, el alquendón de la familia, ¡Alex DJ! ¡Muy buenas noches a Puerto Rico! Miriam, ven para acá, me encanta decir esto, ¡estamos en vivo! ¡Vamos a comenzar rápido a jugar! Para que usted juegue con nosotros, disfrute, oye grandote Ice, el tope, que son 5 mil dólares en efectivo. Y vamos a comenzar rápidamente por el carrito de Selecto, con más de 40 años sirviendo a Puerto Rico, Selecto, J.D. Y en Selecto somos 100% puertorriqueños, y si te gusta almorzar calientito, en supermercado Selecto puedes almorzar y disfrutar de nuestros deliciosos postres. ¡Supermercados Selectos! Y tengo en este momento por aquí, Miriam, dame un besito mi amor, buenas noches. Miriam, mira, ya tú eres de aquí, tú vienes para acá siempre, toda la semanita, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿Te gusta estar aquí? Seguro. Mira Miriam, me trajiste una piña el otro día y la piqué en casa, y me la estoy comiendo bien frita, así bien rica, así que muchas gracias. Que te aproveche. Gracias mi amor, gracias por quererme. Mira Miriam, me encantaría que te lleves el carrito repleto de compra de nuestra abuela gente de Selectos. Mira lo que vamos a hacer Miriam, Miriam, tú vas a empujar el carrito a la cuenta de tres, y vas a empujar el carrito, y vas a empujar el carrito, y tienes que llegar, mira, hasta la marca. Si tú logras que el carrito llegue a la marca, te llevas la compra de nuestra abuela gente de Selectos. Miriam, ¿estás lista? Sí. ¿Estás preparada? Nuestra buena gente de Selectos por más de 40 años sirviendo a Puerto Rico, Selectos. Y lo más importante de Selectos, está auspiciando el talento y el taller de Puerto Rico. Gracias Selectos, hay que auspiciar a Selectos. Miriam, ahora sí por el carrito de compras, a la cuenta de tres. Miriam, me encantaría brincar contigo, que te lleves el carrito repleto de compras de nuestra buena gente de Selectos. A la cuenta de tres, Miriam. Miriam, a la una, a las dos, y a las tres. Llévate la compra, Miriam, llévate la compra. ¡Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien! Miriam, casi, casi. Dame un besito, mi amor, un besito. Gracias por estar con nosotros. Pero quiero que alguien se lo gane. Levante la mano del público. ¿Quién se lo quiere ganar? ¿Quién se lo quiere ganar? Mi amigo de la camisa azul, venga para acá usted, rápido, venga para acá, venga, venga para acá. Ahí viene mi amigo de la camisa azul, viene por ahí. Me encantaría que hoy se vaya el carro. Y estamos dando oportunidad al público, que venga para acá a jugar con nosotros. Ahí viene mi amigo corriendo, ahí viene mi amigo corriendo, viene por ahí corriendo. El hombre es atleta, el hombre es atleta. Venga acá, mi amigo. Mira, ¿cuál es tu nombre? Antonio Díaz Quiñones. ¿Antonio de qué pueblo? De Río Piedra. ¿Y con quién tú andas hoy? Con mi esposa. ¿Esa es tu esposa? A la Iuleta. Mira, ¿cuántos años llevan de casado? Este, once. ¿Once años? O sea que están de lunes, ¿eh? Más o menos. Más o menos. Mi amigo, va para allá. Ya usted sabe las instrucciones, ¿verdad? A la cuenta de detrás usted va a lanzar el carrito. Y tiene que llevar el carrito en el mismo medio de la marca. En el mismo medio. Si usted logra que ese carrito caiga ahí, usted se lleva la compra de nuestra buena gente de selecto. Mira, toda la variedad que necesitas en supermercado selecto. El rey de las carnes es en supermercado selecto. Esta compra, si te la llevas para tu casa y no tienes que ir el sábado a hacer compra, ¿es buena? Buenísima. Buenísima, ¿verdad que sí? Mira, estamos listos. Ahí está la esposa, la esposa. ¿Dónde está la esposa? Mira la esposa. Tíralo un besito ahí, tíralo un besito a tu esposo. Tíralo un besito. Tíralo un besito, dale un besito. Tíralo un besito, mi amor. Tíralo un besito ahí. Se nota que está enamorada. Se nota que está enamorada. Mira. ¡Que venga la esposa! ¡Que venga la esposa! Ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá tú, tú, ven acá. Ven acá. Espérate. ¿Cómo es? Si Mahoma no va a la montaña. La montaña va... ¡Tatín! Aquí lo único feo aquí al frente es Tatín. Lo demás está lindo. Mira, Tatín deja pasar a mi amigo por ahí. Espérate, espérate. Dale, rapidito, viene. Que están... Espérate. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Traíste a tu esposa, mijo. Ave María, ahí está. Uniendo a la familia. Uniendo a la familia, ahí está. Mira, ven para acá. Ahora sí. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Emily. Emily, Emily. ¿Y este hombre se porta bien? Súper bien. Súper chévere. Y tú lo amas mucho. Llega temprano siempre. Y que no... Y que no llegue. Ok. Mi amigo, ¿estamos listos? A la cuenta de tres. Me encantaría que se llevara la compra. Si te lleva la compra, quiero que le dejes un beso bien grande a tu esposa. ¿Está bien? Así será. Así será. Ok. Me gusta, así será. Me gusta, así será. Tres, dos, uno. Llévate la compra, llévate la compra. Y, y, y. Va bien, va bien, va bien. Ay, mi amigo. Pero como quiera que sea. Párate aquí, mi amiga. Dale un besito a tu esposa. Dale un besito, Quique. Ahí está. Ave María. Dale para allá, charlatán. En este momento, estamos preparados para el próximo juego. DirecTV. Dímelo, JD. 200 dólares gracias a DirecTV para más risas y todo el entretenimiento. Recuerda que DirecTV te tiene cubierto con planes desde 26.99. DirecTV. Hoy, DirecTV se acerca una noche de gran entretenimiento. Y nadie sabe más de eso que DirecTV. Hoy gana uno, pero también ganamos todos. Porque DirecTV, el entretenimiento, es para todos. Mira. Quique, ponchame aquí a mi amigo. No he empezado a jugar y ya está sudando. Ya está sudando. Mira, está sudando. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Jorge, ¿de qué pueblo va? De la playa de Humacao. ¿De la playa de Humacao? ¿De Humacao? De mi pueblo, Humacao. ¿De allá de Humacao? ¿De dónde? ¿De Mar? No, de Punta Santiago. De Punta Santiago. Allá está el balneario, ya está nuestro amigo. Y nuestro alcalde, Marcelo Trujillo. Mira, mi amigo. Usted va a competir por 200 dólares en efectivo contra nuestro amigo. Venga para acá. ¿Su nombre? Ismael. Ismael. Ok, Ismael. Espérate, Ismael. Vamos a hablar tú y yo aquí un momentito. Ven acá, Ismael. Ismael, está pero en la lenta bien brutal. Tiene que meterle ánimo. Dale, dale. Yo te voy a preguntar otra vez. ¿Cuál es tu nombre? Ismael. Ismael, vamos a practicarlo otra vez. Ismael, pero con ánimo ahí, que te vas a ganar los 200 pesos. Dale, dale, dale. Y seguimos con el próximo participante. ¿Cuál es tu nombre? Ismael. Ismael. ¿Estás ready? Venga para acá. Y entonces el árbitro, venga para acá. Usted va a lanzar la bola. Y el que eche dos canastos, el primero que eche dos canastos, se lleva los 200 dólares en efectivo. ¿Estamos listos? Los sumos de Direct TV. 3, 2, 1, nos fuimos. Vamos, el fondo 100 de Direct TV. Ahí está. Ahí está. ¡Wow! ¡Zulta! 200 dólares. ¡Wow! El azul tiene una. El azul tiene una. Árbitro, no te duermas, árbitro. Ahí está. Ahí está. El rojo. El rojo. El azul. El azul. El azul. Y aldéalo, aldéalo. Ahí está. Y aldéalo, aldéalo. ¡Wow! ¡Ay! Árbitro, ayúdalo, árbitro, ayúdalo. Y no dejes caer vacilado en tu casa. Únete hoy a Direct TV. Vete por ahí. ¿Cuánto está, Jadie? ¿Cuánto está? Está 1 a 0, juega el azul. El azul ganando, el azul ganando. ¡Anda! ¡El azul! ¡El azul! ¡Ay! ¡El azul! Ahí está el árbitro, ahí está el árbitro. Ahí está el azul. Y, y... Árbitro, ayúdalo ahí, árbitro. Está difícil esto. 200 dólares en juego, Direct TV. ¡Anda! Ahí está. ¡Ay! Tírala, tírala. ¡200 dólares! ¡Qué rico ganar! ¡Te lo llevaste los 200 dólares! Vario la pena sudar. ¡Ay, ya que claro que sí! ¡Claro que sí! Mira, hoy Raymond salió del Coliseo Mariano Tito Rodríguez de Guánica hasta Guayanilla. Mañana jueves 30 de mayo sale del centro de Calle y del barrio Yauca de Ajuntas a las 3 de la tarde. Hasta la intersección PR10. Mira, haz tu denomación que Raymond está haciendo la diferencia por Puerto Rico. ¡Adiós! Espérate. Mira quién está ahí. ¡El aplauso para Javi Namur! ¡Hola! ¡Javi! Javi, mi hermano, mi amigo. Gracias, Alex. Mira, para que sepan, para que sepan de Javi. Javi. ¿Puedo dejar el presentado? Sí, quédate ahí, quédate ahí, confianza. Mira, Javi fue el que nos hizo el jingle de Puerto Rico. ¿Cómo dice el jingle? Puerto Rico gana toda la semana. ¿Cómo dice? Con Alex y Eduro. ¡Javi, qué bueno que estás con nosotros! Cuéntame, ¿qué estás haciendo, Javi? Mira, súper contento. Tengo un nuevo sencillo, un nuevo equipo de trabajo. Estoy bien agradecido. Déjenme ver un tema que le gusta mucho a Dolpho Antivero. Mira, Javi, estás por la mañana haciendo radio con Danilo. Ah, sí, eso es correcto. En el brunch con GCC Frey y Danilo Bolchamp. Le mando un abrazo, me aprecio. Estoy sumamente contento porque están pasando muchas cosas. Mi carrera ahora la toma Danilo Bolchamp como manejo. ¿Danilo es el manager tuyo? Ahora es el jefe. Oye, Danilo está en tuja. Danilo está en tuja. Sí, no, un talento productor. Danilo es nuestro amigo y lo queremos mucho, ¿viste? Claro que sí. Te quiero, Danilo. Mira, Javi, en este momento yo quiero que tú te quedes con nosotros porque tenemos un juego, un concurso que le estamos dando la oportunidad a cantautores de Puerto Rico. Que en otro lado no le dan la oportunidad, nosotros estamos aquí porque queremos que el pueblo de Puerto Rico los escuchen. Además de eso, van a estar votando por ellos cuando usted desee, va a entrar a telemundopr.com y el ganador en telemundopr.com se va a llevar 200 dólares en efectivo. Así que Javi, te invito a que te quedes con nosotros y vamos a ver los cantautores. Vamos allá. Gracias a nuestra buena gente de Nook IBC Institute. Dímelo, Javi. Demuestra que estás hecho en Nook IBC Institute. Matrículate ya que las clases comienzan en agosto Nook IBC Institute. Mira, tengo por aquí los cantautores y como le estaba diciendo a nosotros, a mí me encanta esta sesión porque le estamos dando una oportunidad a nuestra buena gente de Puerto Rico, a la juventud de Puerto Rico, a los cantautores que siempre nos están pichando. Hoy le vamos a dar la oportunidad para que estén con nosotros. Yo quiero llamar a Abdias. Abdias. Abdias, ven para acá, Abdias. Ven para acá, mi amigo. Mira, Abdias. Trae el micrófono por ahí. Abdias. Abdias, ¿de qué pueblo tú eres, pa? De Carolina. Carolina, ¿cuántos años tú tienes? 22. 22. ¿Y desde chiquito te gusta cantar? Desde chiquito. ¿Y cantabas en donde? En la iglesia, en los Stanley Show. Empecé en la iglesia y luego empecé a escribir mis propias canciones. O sea, que tú escribes la canción, más cantas. Correcto. O sea, que tú eres cantautor. Correcto. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia de cantar para la iglesia, cantar en la calle? ¿Cómo te gusta cantar para la iglesia? Sí, ambos me gustan. Lo que pasa es que quise experimentar un poquito más este lado. Yo encuentro que la letra siempre, tú pones el significado, no solamente porque algo sea de la iglesia, se tiene que estipular ahí. Yo considero en eso letra que edifique también, a pesar de que no sea directamente de una religión. Qué bueno, qué bueno. Me encanta. Yo iba a la iglesia cuando era chiquito. Yo era el presidente de los niños. Y a mí me encantaba cantar, hacer los coritos. Me encantaba. Mira, ¿qué vas a cantar en el día de hoy? Bueno, estaré cantando Amándote, mi primer sencillo. Pero, este, ¿ya está listo? Nuki BC Institute demuestra de qué estás hecho. Mira, vota por tu favorito. Vamos a tener los tres participantes. Vota por tu favorito en telemundopr.com. Y tenemos para el primer participante con el tema Amándote. 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 Hace mucho no me llamas. Y te tengo lo que preguntar. Tú me amas hoy a nada. Habrá claro de una bella. Tú me lo amas, yo te lo di. No lo esperaba, pero pedí. Que a tú me amaras, nunca lo dije. Tu cuerpo en mi cuerpo yo lo sentí Juntito bailando yo me perdí La paso pensando en todo lo que fui en vos Pero amándote, te, te Fue como tú me dejaste en esa vez Y no podía olvidarme de tu piel Te, te, amando, amándote Pero amándote como última vez El aplauso, tía, muchas gracias por estar con nosotros Pasa por ahí nuestro amigo Y en este momento llamo a Joa Joa, pasa por acá Joa, qué bueno verte ¿Qué tal? Saludos a Puerto Rico Eso es, Joa, ¿de qué pueblo tú eres? Yo soy de Carolina también Tú eres de Carolina Pero me dicen que tú cantas con un grupito de secuencia Sí, canto con un grupito de secuencia llamado La Clave Consig ¿Cómo se llama? La Clave Consig La Clave Consig ¿Cuántos son en el grupo? Somos cuatro, sí ¿Son cuatro? Sí Con la güira, con la secuencia, bien chévere Exactamente Y a ponerla a bailar guajira a todo el mundo ahí A todo el mundazo Mira, Joa, ¿qué vas a cantar hoy? Mira, yo voy a cantar un tema que se titula Madre Querida Que es un tema que yo le escribí a mi mamá Y además de eso, pues lo comercialicé Lo saqué a las redes sociales en el mes de mayo ¿Tú se la escribiste para tu mamá? Sí, yo la escribí para mi mamá ¿Con qué propósito? Pues mira, yo lo que le llaman en mi ambiente Yo estaba un poquito desafinado con mi mamá Estaba un poquito molesto Estaba molesto Y pues me sentí agobiado Y pues le escribí esas letras a mi mamá en ese momento ¿Ella está en Puerto Rico ahora mismo? Ella está en Puerto Rico y me está viendo ahora mismo en televisión O sea, con mami, bendición, salud Y por esa cámara ahí Dale, tiene 10 segundos para decirle algo bonito a tu mamá Mami, eres lo mejor que me ha pasado en la vida Definitivamente, te amo con la vida Eres mi orgullo Y yo sé que yo también soy tu orgullo Te amo Con ustedes, Joa, madre querida Dedicado a todas las madres de Puerto Rico Con mucho sentimiento y el corazón en la mano ¿Cómo dice? Madre querida Tú que por mí entregaste la vida Y me hiciste entender el valor de la mía Es que sin ti yo nada sería Madre querida Me criaste con tu querer Me diste de tu poder para poder crecer Y sé quién soy sin mirar en el ayer Es que eres el mejor ejemplo de amor verdadero No miras mis defectos, para ti son pasajeros Tú me extiendes tu mano cuando más débil me siento Y te preocupas por todo lo que padezco Mi ejemplo a seguir Por más que me comporte mal Tú sigues a escuchar Eso es, me quedé aquí, me quedé pegado bailando aquí El aplauso para Joa Bueno, en este momento Práctico Eso es así, eso es así Es así práctico Práctico Como si fuera, eso es práctico Eso es práctico Mira, ¿de qué bolo tú eres práctico? Yo soy de Caguas, Puerto Rico De Caguas, Puerto Rico Eso es, eso es Me gusta que haya gente aquí de Caguas ¿Cuántos años llevas cantando? ¿De chiquito? Sí, desde pequeño En la iglesia también estamos ahí ¿También estás en la iglesia? Exactamente, entonces Pero ha sido oficialmente tres años Tres años Mira, y el tema que vas a cantar Es reggaetón, es balada pop No, es rap, es un hip hop ¿Estamos listos? Soy Hay esperanza Hay esperanza Con ustedes práctico Soy, así que me acompañan con las manos Yeah Mano con las manos Na, 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 na Porque para ellos hay esperanza Na, 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 na Yo, yo Porque para ellos hay esperanza Cuando sientas que en la vida no tengas sentido Y que solamente el silencio es quien hable contigo Cuando en tu camino tengas frío No entiendes abrigo Detente un momento Piensa No todo está perdido Hay esperanza Para el mundo entero Escucha bien Porque es de la forma Que lo que sigo Yo, sigo las manos La espalda le damos Yeah, yeah Personas que amamos La esperanza la guardamos En cajones rotos Con la fe tan pobre Que la montaña ni se mueve Y es que confiamos Más en otros que en nosotros Cuando confiar en Dios Es la clave Para hacer lo que nadie puede Esto es para que el con la muera En su situación Y en su situación Yo pienso que la muerte es la solución Muchas gracias El aplauso para Práctico Práctico pasa por acá Nuestros tres participantes Yo creo que le den un fuerte aplauso A los tres cantautores de Puerto Rico Mira, si eres un cantautor Y quieres que Puerto Rico te conozca Y ganar dinero en efectivo Envía como canto al 787-235-6749 Ustedes voten por uno de ellos tres Entre rápido ahora mismo A telemundopr.com Y vote por uno de ellos tres Que uno de ellos tres Hoy se va a llevar 200 dólares En efectivo Gracias a nuestra buena gente De Puerto Rico Gana Nosotros vamos a una pausa Entre telemundopr.com Y vote Con los cantautores Fuego más arriba Y muy en breve Alguien se puede llevar 800 dólares Con la llave Y 5 mil dólares Con Finito En Puerto Rico Gana